No nos conformamos con poco, siempre buscamos sobresalir al máximo, llegar más allá del límite permitido, en la música viva, esta es una muestra de que el talento se nace, no se hace. En tu mirada, tu risa es una rima, de alegres lutas, se mueven tus cabellos, o algunas en la mar, tu cuerpo es una copia de Dios, decides que envidia a las mujeres, cuando te ven pasar. ¡Gracias! 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 Un matrimonio africano, esclavos de un español. Él estaba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue ahí, se reveló en el guapo No me venga el sabor, sabor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No le pegue a la negra 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 Esto es el ritmo y el sabor, con el estilo, y el pasivo. ¡Venga, Chico! ¡Venga, Chico! ¡Vamos a verlo, lequén o no! Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me pese. ¡Vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, no, no, no! ¡No le peguen a la negra! ¡Sombritos! No le vean la negra Eso